Hola cabezas de enchufe, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Maura y estoy aquí de nuevo porque Duran se fue a la playa y pues me dejó encargada del changarro. Pero he visto muchos comentarios de nuevo que dicen quién es esa morra. Y la verdad no sé si son de broma por lo que dije en mi primer video o si neta no saben quién soy. Entonces, Santi, Duran, yo los presenté. Duran, yo, somos novios. Y creo que es todo lo que necesitan saber por ahora. Pero ya, vamos con las noticias que les preparé. La primera noticia tiene que ver con el Battle Royale de Call of Duty. Y es que desde noviembre, algunos dataminers habían encontrado archivos que se llamaban como BR. Y la descripción era Battle Royale. Entonces, pues, obviamente, es que estaban desarrollando este nuevo modo de juego. Y también encontraron como otros datos, como que iba a ser para 200 jugadores y en mapa y cosas así. Pero hasta ahí no habíamos tenido más noticias. Hasta que un jugador puso en Reddit que él estaba en una partida de SpecsApps. Cuando el ANA se teletransportó a este otro mapa de Battle Royale. Entonces, aprovechando que estaba súper alto, tomó un video de todo el mapa. Y es lo que habían descrito los dataminers. Entonces, qué emoción porque ya va a salir. Pero Activision no ha dicho nada. Pero obviamente si ya está es porque, pues, ya lo van a sacar. No es como que no tiene nada que hacer en su tiempo libre. Entonces se ponen a inventar modos de juego que no van a salir. Obviamente, si está es porque, pues, ya casi sale. Entonces, qué emoción. El primer enchufe dorado dice. Hola, primo. Es que se llama Samuel Duran. Y cabezas de enchufe, ayúdenme con mi página de Facebook. Se llama El Tío Bionic. Hacemos streams y videos de juegos. Nuestra meta es de 5.000. Sigan al Tío Bionic, por favor, y ayúdenlo a llegar a su meta de 5.000. Muchas felicidades por subir los videos. La segunda noticia es sobre una sesión de preguntas y respuestas en Twitter que se le hicieron al presentador de los Games Award, que va a ser este jueves 13. Él había dicho que durante la presentación se anunciarían 10 juegos nuevos. Pero en esta nueva sesión de preguntas y respuestas, él dijo. No olvidenlo, van a ser 15 juegos nuevos, completamente nuevos. Así jamás los habían escuchado. Serán 15. Y que obviamente también va a haber como actualizaciones y anuncios en general y lo que sea. Además va a durar más de dos horas. Entonces todas las noticias que puedan dar en más de dos horas las van a decir en este evento de videojuegos. Recuerden que es a las 7 y media pm de México. No sé dónde estén, pero ahí calculenme. La tercera noticia tiene que ver sobre la secuela de Zelda Breath of the Wild. Y es que habíamos tenido poca información sobre este videojuego. Pero alguien estaba checando la bolsa de trabajo en Nintendo y ahí decía como. Necesitamos personas que nos ayuden en nuestros videojuegos. Y así es como hacemos nuestros videojuegos. Y así es nuestro proceso. Y así es. Espera, ¿qué? ¿Qué? Y ahí pusieron un screenshot de todo el proceso de una escena de este videojuego nuevo. Entonces primero está un boceto padrísimo. Después está un chinito así. Que es cuando hacen toda la parte de motion y así. Después está como una captura del programa Maya que están utilizando para modelar este videojuego. Y por último está ya una escena final con colores y todo bonito como lo vas a ver tú. Entonces pues son grandes noticias porque ya están trabajando en esto. Y ya están buscando gente nueva para el proyecto. Si quieren ver la bolsa de trabajo de Japón pueden buscar la página. Solo que obviamente está en japonés. La siguiente noticia tiene que ver sobre un remake de un videojuego de Disney. Y es que alguien estaba estoqueando al director de Play Magic en Linkedin. O sea, neta no entiendo las personas que descubren ese tipo de noticias. Porque siempre las encuentran en los lugares más raros. La neta yo los estoquearé en Instagram. Pero eso ya es otro nivel. Entonces se encontraron en su perfil que decía como los proyectos en los que ha estado trabajando. El del juego 13 o no sé cómo se llama. Ese que es medio de suspenso y misterio. Y después salió un proyecto de Disney que no tenía fecha como final. Entonces sigue trabajando en eso. Los usuarios empezaron a comentar de qué creían que es este videojuego. Muchos creen que puede ser una nueva versión de Epic Mickey. Ese juego que pasaban todo el tiempo en Zapping Zone y Disney Channel. Y no te dejaban pensar en otra cosa. Y otros creen que va a ser de Star Wars. No lo sabemos, pero sí sabemos que pronto habrá un remake de Disney. Fortnite desde su cuenta de Twitter anunció que tendrá un anuncio en los Games Awards. No dijo mucha información de esto. De hecho solamente dijo como... Ahí nos vemos para ver qué premio nos llevamos a casa. Y abajo puso. Y haremos un gran anuncio. Y una carita así. No han dicho nada. No sabemos de qué será este gran anuncio. Pero lo que sí sabemos es que Fortnite fue nominado para cuatro categorías. El mejor evento de esports. Mejor juego como servicio. Y mejor apoyo a la comunidad. Creo que la verdad el que sí, en serio, se deberían llevar absolutamente es el de mejor apoyo a la comunidad. Sobre todo con la nueva temporada que sacaron. Que obviamente hubo muchos bugs y hubo muchos problemas porque era algo nuevo. Y que el equipo de Fortnite estuvo súper pendiente arreglando estos problemas y sacando actualizaciones. Para que los usuarios pudieran disfrutar más del juego. Entonces la verdad si yo fuera el señor Games Award le daría el premio a Fortnite definitivamente. La siguiente noticia es sobre el éxito que está teniendo el nuevo videojuego de Halo. Y es que en Steam han dicho que ha tenido más de un millón de descargas. Bueno, no hay cifra exacta. Pero es entre un millón y dos millones. O sea, ya superó el un millón seguro. Y muy probablemente llegará a los dos millones de descargas. Esto es una cifra impresionante. Además que en Twitch ha alcanzado los 161 mil espectadores. Con un promedio de 5.8 horas por stream. Es muchísimo. Yo en serio no entiendo cómo no se cansan. Pero felicidades a Halo. Ahora tenemos noticias sobre Free Fire. Y es que en la cuenta de Twitter para Latinoamérica de este videojuego pusieron. Ya tenemos algo que todos han esperado. Que todos están ansiosos. Y estamos seguros que les encantará. Y es que anunciaron que en algunas partes de Bermuda lloverá. Así es que no se pongan sus Bermudas. Qué mal chiste. Pero anunciaron que esto solamente será en la versión de juego clásico. Entonces, y muchos jugadores se enojaron por esto. Pero no se desesperen. O sea, poco a poco. Si ya hay lluvia. Después habrá lluvia en todas partes. Y todos haremos un ritual hacia la lluvia feliz. Ahora, puede ser que se esté trabajando en una nueva versión de Bioshock. Y es que ya había algunos rumores de que se estaba trabajando en esta nueva versión. Pero no se sabía mucho. Solo que se estaba utilizando Unreal Engine. Y no sé, poquito. Pero hace poco los desarrolladores anunciaron que sí, efectivamente. Su trabajo secreto ya no es tan secreto. Porque dieron a conocer el nombre de su nueva casa productora. Que se llama Cloud Chamber. Con sede en San Francisco y Montreal. No dieron fecha exacta del lanzamiento del juego. Pero dijeron que será en los próximos años. Entonces todavía le falta. Y podemos saber que será un videojuego de la próxima generación de consolas. Entonces estará para Scarlett. Y para el Playstation 5. Ahora tengo una noticia muy emocionante para las personas a las que les gusta Crash. Como a Duran. Y a mí me gusta también. Y es que un usuario en Twitter notó que muchas personas estaban poniendo fotos casuales con Crash. Así como si yo me tomara una foto nada más. Y las subiera de la nada a Twitter. Si pasó una vez, está bien. Dos son coincidencia. Pero le encontró muchas fotos de usuarios de Twitter con Crash. Además no solo eso. Con Crash. Y sombreros de Santa Claus. Lo que significa que muy pronto nos tendrán un anuncio. La última vez que sucedió eso fue cuando salió el Crash Team Racing. Y justo lo anunciaron en el Games Award. Entonces es muy posible que este jueves tengamos noticias sobre un juego completamente nuevo. Con personajes nuevos. Y hay que ver qué sucede. Y el último enchufe dorado es Tony. ¿Qué dice? Hola cabezas de enchufe y rey de enchufe. Vengo a dar promo a mi canal que al chile me gustaría mejorar. Pero no he visto progreso. Ayúdenme. Y su canal se llama como él. Tony pero raro porque es T-0-W-N-Y. Tal vez por eso no tiene tantos suscriptores porque está difícil encontrarlo Tony. Pero no importa porque nosotros te ayudaremos. Así es que todos los enchufes por favor vayan y sigan a Tony o como se pronuncie su nombre. Muchas gracias. Y para finalizar les tengo un muy buen anuncio si ustedes son adictos al Minecraft como el Vaticano y cierto pelo. Y es que en Xbox Wire anunciaron que a partir del martes 10, o sea hoy, el Playstation 4 recibirá una actualización. Lo que permitirá que juegue Minecraft con cualquier usuario de Switch, PC, Xbox, etc. Algo así sucedió el año pasado cuando debutó la versión de Minecraft que permitía que todas las consolas jugaran. Sin embargo por los derechos de Sony y por sus reglas sacó a Playstation. Pero ahora anunciaron que sí se unirá de nuevo. Entonces si ustedes tienen Playstation no necesitan pagar absolutamente nada porque esta actualización se descargará automáticamente. Muy bien y ahora vamos con las preguntas. La primera noticia es de HA5140009. No sé si es su teléfono pero podrían marcarle e intentarlo. Y dice ¿Cuál es tu consola favorita? Ojalá me contestes Reina Enchufe. Aquí está tu contestación. Eh, mi consola favorita es el Switch. La segunda pregunta es de Osvaldo Bryan. Y él dice. Hola Maura ya le mandé un mensaje bla bla. Pero quería saber si tú podrías saludarme y felicitarme por mi cumple que es mañana. Perdón, eso lo mandó el jueves pasado y no lo vi. Pero muchas felicidades, espero que te la hayas pasado súper bien. Durán todavía no está pero cuando lo vea le digo que te felicite. Y después pregunta ¿Qué le cambiaría a Durán? Yo creo que le haría como el pelo chino y que fuera a veces más simpático. Porque a veces como que no me da risa. Y pues obviamente nada, o sea si es mi novia sí lo quiero, no sean burros. ¿Y qué es lo que más te gusta de él? Que es mi mejor amigo, qué romántico. Muchos saludos a ti también. Y la tercera pregunta es de Soy Alberto y dice. ¿Alguna vez pensaste en hacerte tu propio canal? Sígueme, please. Ok, te voy a seguir. Y no porque la verdad no sé de qué hablaría. Pero si tienen alguna sugerencia lo pueden poner en los comentarios y no sé. Pero... Pues no. Y ya, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Ya casi llega el reenchufe, entonces lo podrán ver de nuevo en su set. Pero eso fue todo, gracias, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!